En gira de trabajo por Puebla, el director general del IMSS, Zoe Robledo, puso en operación el módulo hospitalario temporal en la unidad de medicina familiar número 6 en Puebla, que cuenta con 38 camas para pacientes convalescientes y que será de gran apoyo para evitar la saturación de hospitales del IMSS en la entidad, en donde se atiende a pacientes con COVID-19. En su mensaje, el titular del Seguro Social dijo que además de la nueva instalación, es clave el profesionalismo del personal del instituto, que sigue de pie después de varias semanas enfrentando la pandemia, ahora con el reto de operar un hospital nuevo. El maestro Zoe Robledo afirmó que no se va a escatimar ningún esfuerzo para estar a la altura de la historia del instituto y de lo que merecen los derechohabientes. Previamente, el titular del Seguro Social participó en la reunión de trabajo que encabezó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con mandatarios de la Conferencia Nacional de Gobernadores, a fin de mantener un diálogo permanente e implementar acciones en coordinación con los estados para atender la emergencia sanitaria por COVID-19. En su camino a Puebla comentó lo siguiente. Un tipo de reuniones de estos eran un gasto terrible, boletos de avión, cuartos de hotel, personal que se movilizaba, pérdida de tiempo, parafernalia, en fin. Y hoy podemos tomar una videollamada y trabajar en un trayecto, porque voy a Puebla, entonces en un trayecto podemos tomar una videoconferencia y atender todas las preguntas de los gobernadores, sin necesidad de que eso que se entendía como forma de gobernar, se ha quedado atrás. Para cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avanzar en la incorporación de las trabajadoras del hogar al régimen obligatorio de la seguridad social, la directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, Norma Gabriela López Castañeda, informó que al mes de junio se han afiliado 23.057 personas al programa piloto y que 7 de cada 10 son mujeres. Al participar en el foro virtual Mercado Laboral de las trabajadoras del hogar remuneradas en Chiapas y recomendaciones para su formalización, organizado por la Secretaría de Igualdad de Género del Gobierno del Estado de Chiapas, recordó que en abril de 2019 inició la operación de la prueba piloto, bajo un esquema simplificado de incorporación y pago, el cual puede realizarse en línea en el portal del instituto o presencialmente en las subdelegaciones. El Hospital de Especialidades Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez, del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, es uno de los hospitales que registra una de las mejores tasas de sobrevida en el país, pues de cada 100 pacientes que ingresan al nosocomio, 80 salen recuperados de sus afecciones. Derivado de la emergencia sanitaria, tuvo que convertirse en un hospital híbrido, por lo que adecuó su infraestructura para la atención del SARS-CoV-2. Cuenta con 110 camas para la atención de pacientes con el virus, un triage respiratorio en el que labora un grupo de médicos altamente especializados para tratar casos complejos de COVID-19 y se realizan las pruebas de PCR. Hoy, 16 de julio, es el 30 aniversario del Hospital de Especialidades Nº 2 Lic. Luis Médico Noroeste en Ciudad Obregón, Sonora, que actualmente atiende a 7.3 millones de derechohabientes de cuatro entidades del país y que se distingue por aplicar el uso de la telemedicina. A sus directivos y trabajadores, muchas felicidades. En redes sociales, el IMSS transmitió en vivo el taller virtual Técnicas de Rehabilitación Pulmonar en Pacientes Recuperados de COVID-19, con especialistas que brindaron ejemplos de rutinas que pueden realizar en su domicilio las personas que se recuperan de esta enfermedad. Asimismo, con la finalidad de mantener la actividad física dentro del hogar y de manera segura, esta tarde se transmitió una clase de ritmos afrolatinos y bailes de salón, a cargo del maestro Arturo David Cruz Morales. Mantente al pendiente de nuestras redes sociales para futuras transmisiones. Gobierno de México Gracias. 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 Gracias.